Vamos a volver a la ciudad brasileña de Santos, donde se está llevando a cabo el velorio de 24 horas para Urrey Pelé. Ahí es donde estuvo Gian Infantino, algo que les habíamos comentado y les mostramos imágenes en vivo hace algunos minutos nada más. Pero ahora vamos a destacar qué fue lo que dijo, qué fue lo que pidió. Porque Gian Infantino, el presidente de la FIFA, dentro de las declaraciones que tuvo hacia la prensa, indicó que va a pedirle a cada uno de los países que tenga por lo menos un estadio que se llame Pelé para darle homenaje y para que cada uno de los niños sepa quién fue Pelé. Esas fueron una de las tantas palabras que tuvo Infantino una vez que llegó al estadio Vila Belmiro. Fue 40 minutos antes de que comenzara el velorio. Recordemos, comenzó hoy a las 10 de la mañana, va a terminar mañana a las 10 de la mañana y la gente puede ingresar de manera ininterrumpida para despedir a la leyenda del fútbol mundial y principalmente brasileña. Infantino llegó con la presencia también del presidente de la Comebol, con Alejandro Domínguez y también con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Edinaldo Rodríguez. Además de lo que les conté del estadio que va a exigirles, va a más que exigirles pedirles o sugerirles a los países que tengan un nombre en sus estadios que se llame Pelé, dijo Pelé es eterno, es un ícono mundial del fútbol. Hizo muchas cosas primero en el fútbol que el 99% solo puede soñar en hacer y el otro 1% lo hizo después de Pelé. Por eso estamos acá, con una enorme tristeza, pero también con una alegría. La alegría de Pelé, la sonrisa de Pelé, dijo entonces la persona que estamos viendo en pantalla, que está en Brasil, que está en Santos, que está en el Vila Belmiro, el estadio donde por 24 horas los fanáticos van a poder despedir a Pelé.